Una tableta de buen tamaño con conectividad inalámbrica y un espíritu familiar. Hola, mi nombre es Héctor y estoy más contento de lo que imaginé con esta tableta. En el último vídeo que hice sobre la marca Ugi, pude revisar la tableta M708. Una tableta que en mi opinión era muy similar a la serie Decophone de XP-Pen. Gracias a Ugi pude ahora probar la nueva S1060W, donde las cosas son similares, pero a la vez hay varias mejoras importantes. Por si no sabes muy bien de qué hablo, una tableta digitalizadora como la Ugi S1060W es un accesorio para tu computadora que te permite dibujar y usar programas de diseño utilizando un lápiz en vez de un batón. Así no solo es más efectivo que utilizar un mouse, sino que evita que tengas dolores en tu mano. Si eres médico, puedes contarnos en los comentarios por qué pasa eso. Como ya he dicho antes, Ugi es una marca hermana de XP-Pen y utiliza las mismas plumas, los mismos accesorios, manuales y los mismos controladores. Esta tableta es parte de la serie S de Ugi y es uno de los cuatro nuevos modelos que acaban de sacar al mercado. Tenemos dos tamaños distintos, el pequeño S640 y el mediano S1060, cada uno con sus dos variantes de conexión con cable y el inalámbrico con el identificador W. El precio oficial de la Ugi S1060 es de 65 y 85 dólares respectivamente. Recuerda que puedes encontrar los enlaces de compra en la descripción, con los cuales a mí me ayudas a seguir haciendo videos como este sin que a ti te genere ningún costo extra. ¿Qué hay en la caja? Dentro del empaque de la Ugi S1060W, encontraremos la tableta bien protegida, una bolsa de accesorios con la pluma, el cable USB-A a USB-C, los manuales y papelitos de bienvenida, un anillo para remover las puntas y un par de puntillas de repuesto. Sin embargo, a comparación de los últimos productos de Ugi, esta tableta sí incluye un adaptador USB tipo C como uno micro USB, con los cuales podremos conectar la tableta a un dispositivo Android compatible. Además, tenemos el receptor inalámbrico. Drivers de instalación La Ugi S1060W es muy fácil de usar. La primera vez deberás conectarla con el cable y descargar los drivers que son idénticos a la última versión de Ugi y a los de X-Pen. De hecho, podrás utilizar tabletas de las dos marcas utilizando cualquiera de los dos controladores. En estas opciones del programa es que podremos personalizar las teclas de atajos para así tener herramientas rápidas como el posador, la brocha o la selección simple. También podremos personalizar la sensibilidad de nuestra pluma. Ajusto personal me acomoda bien al subir la curva a suave, para poder tener trazos más naturales que se asemejan a utilizar una plumilla de tinta en el dibujo tradicional. De la misma forma, en los drivers podremos ver la batería de la tableta y ajustar el área de trabajo. Mi recomendación personal es que en este ajuste pruebes entre la configuración de tableta completa y proporción de tableta. Pues la segunda opción ajustará el área del trabajo de tu tableta a la proporción de la pantalla que uses, así sea más ancha o más alta. Por si no lo sabías, la marca Ugi y la marca X-Pen son también los desarrolladores de las tabletas Sensei Labs. Una de las mejores tabletas que he podido probar, por lo que en este sentido de los drivers tienen un muy buen control de calidad. Experiencia de uso Primero, tengo que decir que esta tableta funciona simplemente excelente. No hay ningún tipo de retraso, ni con el cable, ni con el adaptador inalámbrico. Al momento de dibujar con ella, es fácil acostumbrarse a la presión de la pluma y adaptarse para tener distintos tipos de trazos. El área de trabajo es muy buena, en especial para pantallas grandes. Pues para mí, una manera fácil de elegir el tamaño de tu tableta es compararlo al tamaño de tu monitor. A una pantalla más grande, es más cómodo tener una tableta más grande. Y viceversa. También la Ugi S1060W tiene suficientes botones personalizables en la parte superior, por lo que si no quieres tener un teclado al lado, bien puedes llegar a sustituir la mayoría de las funciones que utilizas al dibujar. Por último, a pesar de que la pluma es la de siempre, una pluma que no es de la mejor calidad. Esa es la superficie de la tableta donde sí mejoraron mucho, pues ahora es mucho más similar a la serie X de Wion. Con esto, todo parece indicar que solucionaron el problema de rayones que tenía el anterior modelo M708 y la serie de Cofon de XP-Pen. Dentro de las cosas nuevas que anuncia Ugi con esta tableta, es la compatibilidad con varios dispositivos Android. Esto si bien no es innovador, es una característica que recientemente se ha vuelto muy demandada por varios usuarios. La verdad voy a ser honesto y al igual que todas las demás marcas, esta característica funciona muy bien. Pero para mi gusto, no le veo sentido conectar una tableta tan grande a un celular, donde además no hay muy buenas aplicaciones a excepción de Medibank. En vez de tener un teléfono caro y perder tu tiempo en Facebook, podrías ir ahorrando y comprar una laptop sencilla, al igual que una tableta económica como los otros modelos de Ugi. Además, así de paso, podrías ir aprendiendo a usar programas avanzados de diseño y de dibujo. Y si de plano estás en una situación económica difícil, en serio, en serio te lo digo, no necesitas una tableta cara para dibujar. Mucha gente que se dedica profesionalmente al dibujo, carga siempre una libreta de papel. Y los mejores artistas que yo he podido conocer, dibujan con lo que tengan a la mano. Puntos negativos Bien, quiero mencionar ahora un detalle que casi pasa desapercibido cuando yo estaba haciendo este video, y es el cable incluido con la tableta. El hecho de que tenga una entrada USB-C en un ángulo de 90 grados, lo vuelve muy versátil y práctico para usar tu tableta en el borde de tu computadora o escritorio sin que te estuerme. Sin embargo, detecté un error al utilizar el adaptador tipo C en una computadora MacBook Air. La tableta no se conectaba correctamente ni era leída por los controladores hasta después de varios intentos. Esto fue extraño pues, en otra computadora Mac y en Windows, todo funcionó normalmente usando tanto la entrada USB-A como el adaptador USB-C. Y me di cuenta que debía hacer un poco más de presión para que la tableta fuera detectada también con el adaptador inalámbrico. La verdad no estoy seguro de por qué sucedió esta falla con unas computadoras mientras que en otras no, pero creo que podrían mejorar la calidad de su adaptador solamente por si acaso. Conclusiones Creo que esta tableta UGI S1060W es un modelo excelente que cumple con casi todo lo que desearía que tuviera un producto como este. Pues tenemos una superficie amplia de trabajo, una textura mejorada, una pluma que funciona de manera excelente con varias teclas personalizables y unos drivers muy buenos, todo por un precio bastante económico a comparación de otros competidores. Como en todo, no existe la tableta perfecta y creo que en este caso el adaptador USB-C puede mejorar o incluir un cable que tenga ambos extremos con entrada nativa C. Si ya tienes un adaptador por tu cuenta o un cableado al puesto, puedes ignorar esto completamente y comprar la UGI S1060W, pues creo que es un producto que vale la pena. Como ya es costumbre, creo que a comparación de otras tabletas de lujo, yo compraría la UGI S1060W antes que una tableta de Wacom, pues no creo que valga la diferencia de precios. Y listo, esto fue todo de mi parte, recuerda que puedes encontrar los enlaces de compra en la descripción. Gracias por tu tiempo, mi nombre es Héctor y seguiremos aquí hablando de otras herramientas para dibujo y para otras áreas creativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!